¿Qué es nadie presenta un libro que no le guste? Ni aunque lo hayamos editado, ni aunque sea obligatorio darle un espacio de promoción. Nadie, nunca, presenta un libro que no le guste. Es más, nadie presenta un libro que no le guste mucho. Si le gusta poquito, que lo presente otro. Buscamos a alguien que le guste mucho o no lo presentamos. Porque muchas veces las revisiones, las rutinas editoriales, los compromisos, las coediciones con otros grupos editoriales, instituciones, etc., nos hacen publicar. ¿Cuándo debe estar publicando? ¿350 libros al año? ¿Más reimpresiones? ¿200? ¿250? Como dos al día. ¿366? Más reimpresiones. Y solo presentamos libros que nos gustan mucho. Lo cual no es garantía de nada. Porque vaya a decir, este güey que anda presentando un libro que le gusta a uno es muy pendejo. Por lo tanto, aunque le guste mucho, él sí es muy pendejo. Y el libro también es muy pendejo. No es garantía. Pero sí es una garantía de fidelidad. No podemos permitir que el mercantilismo tradicional, la lógica del mercado, el neoliberalismo, lo güey, nos obligue a comportarnos con raceros que editamos este libro. Todo el mundo sabe, desde el editor hasta el doctor, es una mierda. Y le vamos a dar el mismo ponch, fuerza, etcétera, por razones estrictamente mercantiles. Si no cambiábamos eso, no cambiábamos nada. Y el fondo es claramente una operación mercantil. Sí, somos una editorial, sí, vendemos libros, pero también es un proyecto social. Y no es lo económico lo determinante, sino lo político-social y la política cultural. Y que el libro incida en donde va a ser por un país mejor, una América Latina mejor. Y sí, nos confesamos bolivarianos y llevaristas. Y si no les gusta, que se jodan. Porque hubieran ganado las elecciones y las perdieron. Entonces, ni modo que llegamos nosotros. Y en ese sentido, digo todo esto como prólogo a decir que a mí este libro me gusta mucho. Me gusta mucho, mucho. Y que rápidamente usé privilegios de jefe para, como cuando llegan en la mañana con el pan dulce y tú dices, este es mío. Y le dames para que nadie lo toque. Pues igual dije, este es mío. Y está Mariana H, que es invitada casi permanente a un tipo de aventuras dentro del fondo. De decir, y esto te gusta, y esto no te gusta. Y contamos, ahí está Carlos, que decidió que sus libros se publican en España y en otras editoriales, pero para América Latina se publican en el Fondo de Cultura en toda América Latina. Y con contratos, yo diría que económicamente bastante menos favorables que los que le ofrecen las editoriales españolas, porque supongo que lo que le divierte es venir a una guerra como esta, es el que vive en guerras ideológicas permanentes desde su doble trinchera ciudadana, electoral y española. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un libro extraño, el mejor de las definiciones. Es una novela policíaca sin policías, es una novela criminal, negra, sin ninguna duda, porque el personaje central e indiscutible y que domina absolutamente el panorama, es un asesino profesional. Tenemos una novela de usos y costumbres, en la medida en que asesina en una España bastante, bastante podrida y corrupta a nivel de las altas capas de los poderes fácticos. Tenemos una novela de personaje, donde muy al estilo de algunos otros autores, lo que te interesa es rastrear el personaje, ir hasta el fondo de él, seguirlo, perseguirlo, contarlo, traerlo desde el cotidiano a través de un flashback, desde su infancia, su adolescencia, su todo. Y tenemos además un personaje que se dedica a autoexplicarse. Con lo cual, tenemos el gran problema del, primero, el síndrome de Estocolmo. O sea, termina el asesino profesional cayéndote a toda madre. Y te cuesta el trabajo escaparte del síndrome de Estocolmo. Pero además, ¿quién se quiere escapar? Y esa es la pericia del libro de Carlos. De veras, el síndrome de Estocolmo, que traza una raya entre el bien y el mal, y cómo los malos pueden conquistar a un bueno que va a pendejos. No, no existe. Lo que existe es un ejercicio literario potente, que para mí, sorpresa, resulta muy potente porque yo no había leído Carlos hasta Mongo Blanco. Después de haber leído Mongo Blanco, quedé deslumbrado. Mongo Blanco me parece un trabajo con dos caras, con el mismo poder, la cara de la historia y la cara de la novela, con la misma fuerza y capaz de revelar la terrible historia de que no hay esclamitud sin un consenso social que la favorece, la genera, la utiliza económicamente y goza y vive económicamente de ella, más allá de cualquier consideración moral sobre el hecho de que esclavizar a alguien es un acto de lesa y absoluta, total, criminal y barbaridad. Y lo que logra es una reflexión histórica y una reflexión política sobre la época y una estructura literaria notable, donde psiquiatra y negrero se ven las caras explicándose a sí mismos, pero también explicando a su sociedad. Quedé deslumbrado por Mongo Blanco y cuando llegué al asesino, después de las primeras 50 páginas, dije, ¿a dónde me lleva? ¿Qué es esto? O sea, logra un cambio de tono al 100%. Los que leyeron Mongo Blanco no esperen nada, excepto que el autor es el mismo y a ver si ustedes descubren cómo y por qué. Porque no hay secuela de continuidad, no es al modo de, no es al modo de nada. Cada novela son dos elementos, absolutamente autónomos, independientes y con vida propia. Sorprendente, porque uno lo sabe, para ser versátil tienes que ser esquizofrénico, pues, ¿no? O sea, yo lo cultivo, yo soy muy esquizofrénico, pero esquizofrénico a lo inteligente no, no pendejo. O sea, decido ir por la esquizofrenia, quiero ser dos, si soy dos es más fácil, si eres uno es mucho más difícil, ¿no? Y cuando cambias de libro tienes que cambiar de tono y siempre está la referencia externa del lector y los lectores son otros para unos libros que para otros. Y aquí, Carlos es el abandono de una parte, de lo aprendido, aprendido en un volante para soltarlo en esta novela sobre un asesino. Que es bien simpático, maldita sea, es bien simpático. Sorpresa, pues, la versatilidad. Y esta, diría, una pregunta que en la última parte de esto tengo que hacerle, que es, ¿cómo logra despegar cada libro de sí mismo y del anterior? Como su faceta de escritor, y ahora que nos contó su tercer libro que pronto vamos a publicar, este, su tercero de esta línea. No conozco los anteriores, tenemos que hablar un poco de eso también, porque no es un nuevo escritor. Lleva un buen tiempo escribiendo. Y tiene una faceta de historiador muy, muy profunda. Y curiosamente, de filósofo. Yo que tengo cierta precaución frente a los filósofos, que se van demasiado a los territorios del abstracto, cuando llegan a la novena, este, Aquino, con cuidadosa aproximación filosófica a la vida cotidiana. Bien, no quiero comer demasiado tiempo, como que queremos que Carlos platique y hable sobre el libro y que Mariana cuente su versión, que no va a tener nada que ver con la mía, afortunadamente. Ah, bueno. Y entonces quiero nada más decirles algo, que el personaje se explique. ¿Por qué mala? Bueno, bueno, explica. Veinte razones. Luego explica unas veinte que son contradictorias a las primeras veinte, no importa. Luego, bueno, ¿por qué este es un oficio noble, el de librar a la sociedad de cucarachos? Bueno, bueno, ¿por qué? Tampoco no hay que exagerar, es un oficio noble de andar asesinando por ahí. ¿Por qué, muy al estilo del personaje del western norteamericano, dice, este es mi trabajo? Y tiene el culto al profesional, que es eficiente, es cuidadoso, tiene una página deliciosa en que de repente decide que nadie lo está persiguiendo, que no hay ningún motivo por el que lo persiguen, pero que va a usar una técnica aprendida en películas de policiacas y en lecturas de Graham Greene, de cómo evadir al que lo persigue. Pero no lo persigue nadie. Y entonces tenemos página y media, dos páginas, tres páginas, con tantas maneras como anda por la ciudad, tratando de que nadie lo persiga cuando nadie lo persigue. Hay una componente divina, paranoico en el personaje, pero brinca y brinca y brinca y explica por qué si infancia es destino y tu infancia fue una infancia virulenta, con un padre absolutamente pirado y unos compañeros de barrio y de escuela, reyes del bullying, ¿no?, a los que convence de que si meas contra una pared que previamente ha electrificado se puede crear un empate entre ellos y tú, en una parte maravillosa del libro, a un personaje que se hace la violencia y la venganza, y se explica, y se explica, y se explica. Solo hay un problema, que es, si llego a la página de 150, bien, pero si paso de la 150 y sigo contando la anécdota, mal, porque lo que tiene el policiaco es que contiene enigma, como toda novela negra, ¿no? Hay enigma. Y hay un triángulo muy interesante construido entre él, su empleador y maestro ideológico, que es particularmente fascinante porque es muy caricatura, este, y su eterno amor, indispensable para vivir, también, también explicado 30 veces a lo largo de la novela, de por qué tiene esa relación amorosa y por qué esa es su ancla con la realidad. ¿De dónde sacan algunos compañeros y colegas estas habilidades y estas maestrías narrativas? El lenguaje es un lenguaje potente, bueno para el adjetivo, pero mejor para la cadena de explicatoria, para la reflexión, y las ambientaciones están muy bien, y el Madrid que cuenta está horrible. Pero ya les explicaré a él por qué hay una carga política extra en esta novela. Y yo me quedaría hasta ahí y dejaría que Mariana continuara. Quiero ser muy breve y aplauso para Paco Pagli. Quiero ser muy breve y de alguna manera me siento en desventaja contigo, Paco, porque tú sufriste el síndrome de Estocolmo y yo me enamoré. Yo me enamoré de Fortunato. ¿Cómo no se va uno enamorado de Fortunato? Le gusta el cine, le gusta la música, le gusta la literatura rusa, está un poco en conflicto con ella, pero abreva de ella de alguna manera. Tiene ética, existe tal cosa como tener una ética para ser un asesino, porque no, no es asesinar a cualquiera, ¿no? O que te lo piden, o por dinero. Tiene que ser una persona mala, corrupta, estar involucrada en ciertas cosas y tiene un gran corazón. Por eso es que me enamoré, así pasa, ¿no? Dicen que a las mujeres nos gustan los malos, los patales, los gantallas, pero bueno, eso pasa también con las lectoras de tu literatura y me gusta también Fortunato porque es pesimista, porque tiene también lealtades y eso es una debilidad que tenemos muchas. Para presentar un poco a Fortunato dentro de las palabras de Carlos, que a mí me encanta, claro, la trama es increíble, la forma en la que se conduce a través de la política, de la venganza, de las lealtades, amores, desamores, protíbulos, amigos, amigas, es increíble, pero creo que la construcción del personaje es lo que a mí me encantó. No nada más, obviamente, de Fortunato, a quien no conozco y espero nunca conocer porque no es buen partido, ¿eh? O sea, me voy a enamorar, pero no es buen partido. ¿Tienes política corrupta? ¡Ah, claro! ¿Tienes problema con él? Necesitamos a alguien así. Pero es sobre todo lo que a mí me transmitió Carlos con su literatura. Les quiero leer algo muy breve porque a veces es una flojera que se lea el pasaje eterno, pero creo que esto desde un principio, tengo dos cosas que me gustaría leer, pero desde un principio esto me atrapó de la narrativa de Carlos y de Fortunato como personaje. Dice algo así como… Pero la vida en la distancia corta, en lo cotidiano, la lucha siempre frustrante, las ambiciones nunca cumplidas, la torpeza inevitable en el trato con los otros, los amores errados, la entrega irracional de las sensaciones. Se convierte en un acto cómico, en un sainete ridículo, muchas veces hilagarte. Sí, se dice Fortunato. En cuanto desaparece la muerte de la ecuación, todo queda en una broma insípida o de mal gusto. Por eso, Fortunato es asesino. Me parece genial cómo resumes ahí lo que implica Fortunato, quién es él y quién cuenta la historia. De pronto habla él, de pronto habla alguien más. Nos gustaría, no sé si me lo permite Paco, que nos contara Carlos, quién cuenta, cuánto se involucra, cuánto no, cuando entra una voz principal y cuando alguien más nos está contando algo que ni Fortunato ni los personajes. Claudita Fernández, el gordo, exfumador. ¿Tú sabes lo que es ser un exfumador, Paco? No, no, yo sí, tú no, tú no sabes lo que es eso. La angustia que provoca que Fernández sea exfumador es terrible. Otro gran recurso literario. Pero cuéntanos un poco, ¿cómo, quién y cuándo va tu escritor? Bueno, yo creo que, hola, bueno, ante todo muchas gracias por venir. Yo creo que cualquier escritor se enfrenta a dos decisiones importantes al empezar un libro. Primero, ¿qué voy a contar? Y segundo, ¿quién va a contar? Este libro es mi manera de apropiarme de... Yo no soy un gran lector de géneros. Me gusta visitarlos, apropiarte el código de los géneros, en este caso de la novela negra principalmente, en el caso de Monco Blanco, de la novela histórica, pero para chingármelos, para darles la vuelta y hacer con ellos lo que me da la gana. Procuro escribirles de una libertad. Yo necesito divertirme escribiendo. Porque a mí, el que me paga el taco, es el actor. Así que yo tengo una dificultad material de tiempo y lugar para escribir. Escribo entre filmaciones. Así que necesito divertirme y sorprenderme mucho con lo que escribo. Por eso quizás mis novelas no tienen nada que ver una con otra. Y por eso no hay series, ni repito personajes, ni ambientes, ni tonos. Entonces, ¿aquí quién cuenta la historia? Bueno, esta es una historia que transcurre en dos líneas temporales muy claras. Una es el asesino inconformista, Fortunato, preparando su próximo asesinato, que es el de una política corrupta muy importante en España. Y eso es el tipo presente. Y hay mucha primera persona. Pero luego también, mientras él va a actuar, está recordando todo el tiempo su vida. Esta novela, como decía Paco, hay un novelista fastuoso, muy bueno, de español, Luis G. Martín, que hizo una reseña muy buena, premio real de novela, hizo una reseña muy buena de esta novela. Y como lo dijo él, me permito repetirlo, él decía, en el asesino inconformista hay cuatro, al menos hay cuatro novelas, y las cuatro son magníficas. Entonces, hay una pluralidad de voces. Quiero decir, ahí está mi voluntad, no sé si lo consiga, de romper reglas. También incluso en la técnica narrativa. Lo primero que te enseñan en una escuela de escritura es no mezcles voces, no se va a entender, vas a confundir al lector. Pues yo aquí mezclo todas las voces posibles. Hay primera persona, segunda persona, onisciente y tal, pero yo creo que se sigue bien. Como digo, esta es una novela de muchas novelas. Es una novela sobre la familia, es una novela sobre la relación entre un padre y un hijo, es una novela de amor. De amor maduro, de amor consciente, de dos personas paqueteadas por la vida, que han terminado encontrándose, que son Fortunato y Claudita, y que están en esa fase de la vida en la que sienten que el amor es una responsabilidad. Es un trabajo diario. Es también una novela de viajes. Este hombre viaja muchísimo. Y también me permito, porque eso está también presente en casi todo lo que escribo, unas páginas un poco de ensayo político e incluso filosófico, de reflexiones que voy trufando en boca de los personajes. Es una novela que nace de una reacción física de cansancio ante lo que me supuso escribir Mongo Blanco. Yo soy licenciado en Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid, así que sé donde buscar, sé donde reunir un libro hoy día, y sí me aventé una novela de 627 páginas que retrata minuciosamente la atrocidad de la trata de sin abuso. Esta novela me llevó cinco años de trabajo. Dos años y medio de acopio de notas y dos años y medio de darle una forma de novela, de narrativa, porque yo no quería escribir una monografía para especialistas, quería escribir literatura. Quería provocar emociones, quería provocar el espanto en que él le llega a eso. No desde el dato frío, sino desde la sensorialidad, desde la narrativa, desde la construcción de personajes. Pero acabé madreado, como dicen ustedes, acabé muy cansado. Entonces me dije, bueno, lo próximo que vas a escribir, que sea algo que pueda salir de vivencias propias, aclaración, yo no he matado nunca a nadie, en la ficción sí he matado mucho, y me he matado mucho, pero no he matado nunca a nadie en la vida real. Pero bueno, de vivencias propias, ajenas, de gente muy cercana, de fabularlas, por supuesto, y de algo muy pegado a la actualidad, como es el tema de la corrupción. Y lo hice, solo tuve que investigar una cosa. Mi otra faceta, como digo, es la de actor y yo, pese a ser una bellísima persona, que lo soy, que es un simpático y buena gente, suelo interpretar a gente muy malvada. Por ahí hay un director maravilloso, Rodrigo Plank, que me dio un personaje que era un tente que fue de perra, pero lo hicimos bien, ¿no? Lo digo. Y entonces yo he matado mucho en la ficción y me han matado más, porque como soy el malo suelo morir yo al final siempre. Con lo cual yo tengo un extenso conocimiento teórico de cómo es la muerte violenta. Pero la peculiaridad, una de las originalidades de este asesino, es que no es un sicario al uso, o sea, no es un señor que tú puedas alquilar para librarte de tu pareja, del socio que te roba, o del vecino que pone la música muy alta y te molesta. Este tipo tiene unos valores, ya veremos si son errados o no, y solo acepta determinados encargos. Él solo mata políticos corruptos. Como solo mata políticos corruptos, él, como yo digo, tiene que dejar muertitos. No puede haber violencia en sus asesinatos. Tienen que aparecer infartos, fallos multiorgánicos, sobredosis. Y entonces me encontré con una dificultad, que yo no sé cómo se mata, en la teoría no sé cómo se mataba a nadie de esta manera. Así que la única investigación que yo hice para escribir esta novela es que me fui un buscador muy conocido de internet y puse asesinar con productos de farmacia. Bueno, es aterrador, no lo hagáis. Paré la búsqueda porque pensé, me van a tirar la policía, la policía me va a tirar la puerta por estas búsquedas. Y esta novela nace, ya poniéndome un poco más serio, de una inquietud. Yo vengo reflexionando últimamente, que yo creo que a todos los escritores nos mueve una obsesión. Tanto Mongo Blanco como La asesión conformista, o como Badac, la que acabo de publicar en España, que espero que me publicéis aquí, Paco. Son en el fondo tres aproximaciones, desde narrativas, técnicas, tiempos y personajes y tonos distintos a una misma obsesión. Es el mal. El mal. ¿Por qué hay gente que vive haciendo el mal? ¿Por qué hay gente que vive sufriendo el mal? El mal en sí es una palabra, es un concepto muy abstracto. Así que conviene acercarse a él, rascar un poquito con la uña, y entonces enseguida el mal se convierte en cosas mucho más concretas. Normalmente, en injusticia. Entonces, estos son novelas de por qué hay gente que vive cometiendo injusticias, atrocidades, y por qué hay mucha gente que vive sufriéndolas y siendo cómplices necesarios de esas injusticias. En el caso de Mongo Blanco, hay un personaje histórico real, Pedro Blanco Fernández de Trava, que fue el mayor negrero del siglo XIX, un malagueño, un español, que es el monstruo canónico, el monstruo perfecto, el mal llevado a su perfección. Era un hombre brillante, un gran navegante, un aventurero arrojado, un hombre conectado al conocimiento de su época, un marino excepcional, y el mejor es lo que hacía. Lo que pasa es que lo que hacía era la atrocidad de traficar por seres humanos. Pero este monstruo, y esa atrocidad de la trata de esclavos, como cualquier atrocidad, no se puede sostener durante siglos. Tú no puedes sostener una atrocidad contra millones de personas en el tiempo y en el espacio, prolongarla en el tiempo, sin la complicidad necesaria de, entre comillas, millones de personas normales. Ahí caeríamos de pie en el concepto de la banalidad del mal de Hannah Arendt. Y entonces, cuando tú te aproximas al tema de la esclavitud, descubres que el sistema esclavista, efectivamente, funcionaba gracias a monstruos como Pedro Blanco, eran monstruos funcionales al sistema que los crea. Pero se sostenía por la participación de gente del común. Si esto fuera la Habana 1825, todos nosotros, seguramente, de alguna manera, directa o indirectamente, participaríamos de actividades esclavistas. O de actividades económicas que implicaban el uso de mano de obra esclava y, por tanto, su explotación. Entonces, yo acabo un mongo blanco y en esta obsesión me pongo a ver cosas en los noticiarios de mi país, en la más rabiosa actualidad. Como yo soy un español visitando su maravilloso país, que a mí siempre me recibe tan bien, voy a presuponer que en México no hay políticos corruptos. Ah, bueno, pues está bien. En España los hay, hay muchos. Entonces, vivimos en una sociedad espectacularizada. Yo recomiendo a quien le guste la filosofía y una obra fundamental para entender el mundo en el que vivimos, se llama La Sociedad del Espectáculo, de Guy Debord. ¿Y qué quiere decir esto? Cuando tú ves un noticiario, supongo que aquí no será muy distinto a España. En España tú pones un calendario, le llamamos nosotros un noticiario, y lo que estás viendo es una ficción guionizada. Socapa o sobretexto de informarte realmente te están creando opinión, es un guión, es una ficción. Entonces yo veía las noticias sobre las dramas de corrupción en mi país y se me aparecía un pensamiento y era cuando la realidad de la cuenta ficcionada, la obligación de la ficción es contar la realidad. Rellenar los espacios que no te cuentan, que no te interesan. Entonces en mi país, el partido de la derecha, el Partido Popular, tiene abiertas más de 300 causas por corrupción. Hay una muy famosa que se llama la Gürtel, donde a día de hoy sabemos todos en España que van 14 muertos. 14 muertos siempre oportunos, porque siempre se mueren antes de ir a declarar. Unos días antes o les da un infarto, o se caen por una ventana, o se atragantan con algo, o se ven cosas muy extrañas. Y eso es un consenso nacional. Todos sabemos que los matan. Entonces ahí había un espacio perfecto para la literatura. Que no rellena la información. Esta información está particularizada. Es decir, bueno, si sabemos que los matan, ¿quién los mata? ¿Y quién encarga a estos crímenes? Es un espacio en blanco maravilloso. Para el novelista. El novelista tiene una prerrogativa absoluta, el que crea ficción, el que crea el novelista, es estirar los límites de la moralidad. Jugar con la moralidad. Entonces yo me pongo a escribir, a imaginar cómo podría ser el asesino. Y entonces tomo otra decisión importante. Que es, ¿quién va a ser el protagonista de mi novela? Entonces yo soy muy mal lector, bueno, quiero decir, soy mal lector de mala novela policiaca. No me gusta la novela policiaca mala. Me gusta mucho la buena novela negra. Pero no me interesa nada la novela más comercial, policiaca, porque yo tengo la teoría de que el entretenimiento, que es lo que es eso, ese tipo de bestsellers, como hay audiovisual de entretenimiento, y que nos lo venden siempre. Una de las cosas que ha hecho la derecha en España y en el mundo es vaciar el contenido de ciertas palabras maravillosas y convertirlas en contrarios o en epítetos para denostar cosas. Por ejemplo, lo ideológico. La derecha te acusa de, no, es que tú estás muy ideologizado. Y dices, claro, claro que tengo ideología, pero para él no te gusta porque no es la tuya. Entonces ellos pretenden que lo sano es el entretenimiento sin ideología. Y entonces tienes estas maravillosas novelas policiacas muy comerciales que consisten, voy a hacer una caricatura, que consisten en lo siguiente. Por lo menos en España está muerto. Niño o niña aparece muerto altruzmente, de preferencia en un bosque húmedo con niebla, y llega una policía, mujer, ahora es mujer siempre, que arrastra un trauma sexual y que mientras resuelve el crimen se enamora de su compañerito más joven y tienen una tórrida historia. Y que por supuesto, al final, atrapan al asesino. Esto tiene una función ideológica clara, que es decirnos tranquilos, tranquilos güeyes, vivimos en el mejor de los mundos posibles. Hombre, de vez en cuando hay alguna aberración. Un asesino loco, porque todos los asesinos son clichés monolíticos, son sombras amenazantes que recorren la novela, nunca se mete nadie muy bien a presentarlos hasta que lo capturan y son locos monolíticos. Porque hace falta que sean locos monolíticos para sostener el ser funcionales a este discurso. Vivimos en el mejor de los mundos posibles. De vez en cuando hay algún loco de mierda que le rompe la par. Pero no se preocupen, güeyes, porque aquí vienen unos policías súper chingones que lo van a atrapar y restablecer la cama. Así que sigan comiendo sus tacos y culen y aquí no hay nada más. Bueno, yo parto de otro supuesto. No vivimos en el mejor de los mundos posibles. Y los monstruos, como es el caso de Pedro Blanco el negrero, como es el caso de Fortunato el asesino y el conformista los crea este sistema. Son monstruos funcionales al sistema. Y en el caso de, como decía antes del esclavismo, en el caso de la corrupción, estos dos libros son una llamada a eso, a que no seamos cómplices del sentido común de la época, del primero de Marxismo. El sentido común es la ideología de la clase dominante de cada momento. En el siglo XIX lo que era de sentido común era ser dueño social. En el siglo XX lo que parece ser de sentido común en algunos sitios, en algunas sociedades es tolerar, votar con la nariz tapada a los corruptos. Entonces, este libro es un poco una llamada de atención hacia eso, a no ser partícipes de los discursos oficiales y a no comprar la versión de no hay otros mundos posibles, claro que hay otros mundos posibles, y esos son los mundos por los que debemos pelear. Pero para eso primero hay que identificar las fallas. Así que yo de repente digo, bueno, pues en vez de ese monstruo que sirve para la analgesia social, que está ahí para asustar mucho y que luego por fin lo atrapa y que es súper tranquilo, yo voy a crear un monstruo que va a ser muy atractivo. Mi protagonista es un asesino, evidentemente no está bien asesinar al mundo. He de decir también que esta novela que lleva dos años y cacho cumpliendo en España, pues a mí se me ha acercado mucha gente y se me acercan y me dicen, oye, Carlos, ¿de cuál tu novela? digo, pues el protagonista es un asesino y ponen así un gesto y añado, de políticos corruptos. El 99% de las personas se botan en una ligera sonrisa. Lo cual nos hace pensar que tenemos muy interiorizado la existencia de la corrupción en estos sistemas en estos sistemas neoliberales y más allá de la corrupción de la impunidad del corrupto. Así que agradecemos estos ejercicios de justicia y dignidad aunque sea grande. Entonces, cuando tú decides que tu protagonista es un asesino, como en el caso de Mongo Blanco, que tu protagonista es un esclavista, te encuentras con un problema. ¿Cómo es el escritor? ¿Cómo hago para que la gente que lee la novela no rechaza a este protagonista y lo siga hasta el final, hasta la última página? Y ahí es donde entramos en la figura del monstruo en la narrativa a mí me fascina. Ahí está la obviedad. Lo primero y obvio es el monstruo somos nosotros. Fortunato te interpela y te dice porque está y como bien decía Paco, esta novela, una de las novelas que hay dentro es una biografía de la violencia. Es todo el trayecto vital de un niño que se crea en la moralidad y cómo acaba convirtiéndose en este asesino. Entonces, evidentemente, el monstruo en cualquier narrativa tiene la función de avisarnos y decirnos ojo porque en otras circunstancias vitales, en otro tiempo, en otro sistema, tú podrías ser. Pero, como digo, me parece mucho más interesante que nos alerte, como decía antes, de las posibles complicidades conscientes o inconscientes que ejercemos diariamente con sistemas monstruosos, con explotaciones y con atrocidades. Esa es la verdadera función del monstruo. Yo siempre cito una cosa que leí de Virginia Woolf que me impresionó mucho y que me guía mucho en lo que escribo. Ella decía que una buena novela tiene que ser como un cuchillo que te gusta las costuras. y sigue diciendo una cosa que parece contradictiva pero que yo comparto y que creo que Paco compartirá también. Una gran novela no necesita ni siquiera una trama muy buena ni siquiera grandes personajes. Necesita una gran idea. Necesita una gran idea detrás. Necesita una ideología detrás. La buena literatura es ideológica. Si no, es entretenimiento y es otra cosa. y ojo yo pienso que la cultura la función de la cultura no es nunca dar respuestas si se te acerca alguien diciendo que te va a dar respuestas eso no es cultura eso es propaganda. La función de la cultura es sembrar dudas es sembrar pensamiento crítico y esa es la función verdaderamente importante del monstruo. Si tú creas un personaje al que dotas de un discurso inteligente y que de entrada evidentemente es un personaje rechazable al leerlo ese personaje te va a estar interpelando permanentemente te va a estar situando en cada página en un dilema moral esa es la buena literatura la que te interpela la que te confronta la que por un momento eso a mí me ha pasado con muchos lectores de ambas novelas bueno que demonios había momentos en los que empatizaba con el negrero o con Fortunato que bien me cae el Fortunato este ¿no? Bien ¿por qué? porque al optar por competir al protagónico al antagónico en darle el peso y la voz de la narración tú tienes que construir un personaje inteligente tienes que construir un personaje que tenga capacidad de dialogar contigo y con tus preconceptos con tus prejuicios y ponerlos a prueba y creo que Fortunato lo consigue ¿no? o sea creo que que establece ese diálogo con quien lee el libro os va a hacer revisar yo creo muchas creencias muchas cosas que tenemos muy instaladas dentro y que si las revisamos como lo que ha leído Mariana las revisamos de cerca son son bastante erradas o cómicas ¿no? no sé si es que justo este es el tipo de libros que me gusta porque bueno no sé si ustedes sean de los que rayan doblan ponen a mí me encanta eso yo hago el libro mío ya sé que me lo regalen o que me lo compré pero me gusta mucho hacer lo mío porque creo en la prelectura entonces después de años vuelvo a leer el libro y digo ay que idiota era yo porque no entendí nada o luego digo antes era más inteligente que ahora porque ahora no entiendo nada de lo que subrayé y eso es eso es increíble como lectora pero hablando de eso de qué es lo que te toca qué es lo que asumes qué tanto te gusta el caos qué tanto el destino y me refiero tanto a tu escritura como a tu personaje y su su destino o su pelea con el mismo hay un hay una es un párrafo muy breve que subrayé que tiene que ver con eso ya me dirás tú Carlos si tiene que ver con tu propia ideología y tu actitud ante las cosas que vives ante la corrupción la política el estatus de de tu país del nuestro con el que compartas cosas también o si es Fortunato solamente hablando pero dice nada esto es muy español ¿no? empezar un párrafo diciendo nada pero todo estaba ya ahí dice la suerte o el destino no son más que otros nombres del caos porque las revelaciones no son más que el momento en que nos encontramos con lo que ya nos habitaba la sorpresa de descubrirnos a través de algo que nos confronta que nos exige algo o alguien ahí está la puerta eso me dejó helada y no sé si eso tiene que ver también con el papá de Fortunato que también tiene que ver mucho con lo que él vivió y su destino lo que le inocularon con la puerta pero tiene truco porque también ¿por qué no debes jugar lotería? esa reflexión lo que te implica es decir no toques el azar que es mentira y cuando un escritor explica su libro miente como mandolero pero como mandolero la literatura me cayó el sabuisle la literatura es un proceso de la razón la reflexión la ideología al terreno de las emociones de ida y vuelta luego tamizado por la reflexión de la ideología y de regreso a las emociones y cuando lees este libro descubres que Fortunato manda en una buena parte del libro donde no manda a Carlos pero una buena parte de la novela Fortunato dice a ver autor no me estés chingando déjame tranquilo porque ahora lo que te voy a contar es por qué soy monógamo y se revierte una defensa de la monogamia que yo creí que me iba a quedar solo en este planeta donde cada vez que hay una reunión de escritores y digo yo soy monógamo me vienen como cuando tuviste COVID por séptima vez y la defensa de la monogamia de Fortunato es espectacular no una muchas veces y tú dices bueno ¿en qué enlaza el Fortunato monógamo con lo que significa la monogamia a pasible retaguardia donde recluirte con tus emociones y sobrevivir ¿qué tiene que ver con ahí mandó el personaje porque los personajes te arrastran te llevan y te quitan y te ponen te sacan del terreno de la decisión original eso es un ejemplo pero hay un montón más por ejemplo el problema del padre que va creciendo en el libro conforme Fortunato necesita explicar Fortunato no tú explicarse a sí mismo y entonces el padre crece ¿no? necesitas que sea de cierta errática manera lo cual vuelve al padre un personaje súper interesante no entrañable ahí no hay síndrome de estocolmo como el padre porque de veras es un padre que se solaza enseñando a nadar a su hijo por el método de tirarlo al agua y cuando empieza a zar borboritos de ahogado lo agarra el pelo lo saca y lo vuelve a tirar así una y otra vez no es un padre apetecible y sin embargo el personaje va creciendo que lo regaña y lo golpea cuando roba mal pero lo felicita cuando roba bien a veces va yo creo que la gracia de la literatura es que es literatura o sea el el como es bueno es explicarlo como es bueno racionalizarlo el Carlos sostiene la teoría de que lo que necesita una novela es un buen un buen punto de partida ideológico yo digo no lo que necesita una novela es una carga endiablada de anécdota que te permita caminar y si no te enseña a caminar la novela entonces no funciona y claro una y la otra y la creación de personajes o sea la mesa tiene cuatro patas traten ustedes de escribir una novela solo con tres y no les sale una novela con carga anecdótica pero sin buenos personajes se te cae a pedazos una novela sin buena hipósfera que acuerpe y le dé carne a los personajes y les dé oxígeno vital y temporal pues otra vez y la cuarta pata pues es que sin cuatro patas las sillas se caen yo guiando bueno si vamos a ver que decía Flaubert de Madame Bovary Madame Bovary se muere yo soy Fortunato y el padre de Fortunato es mi padre pero también soy Claudita Claudita es una actriz una mujer madura baqueteada por la vida una vida muy dura una mujer fuerte decidida a ser feliz y que le pone las peras a cuarto Fortunato cada vez que Fortunato se pone intensito vamos a ver esta novela tiene la peculiaridad como digo de que se apropia de cosas del género negro pero efectivamente no hay un solo policía nadie persigue a Fortunato al principio de la novela Fernández que es el que le encarga a los crímenes le dice muy castizo muy madrileño le dice a ver chaval tú sabes cuál es el secreto de un crimen perfecto y Fortunato dice no porque nadie te quiere atrapar Fortunato es un asesino de políticos corruptos por encargo de políticos corruptos más importantes y asustados ante la posibilidad de que los con pinches hable Fortunato sabe que cuando sale a asesinar se genera alrededor de la víctima de él una zona de seguridad en la que están coludidos policías seguramente ponense negligentes o que harán una autopsia descuidada del asunto y Fortunato cuando tú decides como decía antes que tu protagonista es un asesino y tienes que dotarle de atractivos variados y no puede ser el cliché del psicópata de la mala novela policiaca sino un ser humano y ser humano es ser contradictorio Fortunato es un psicópata o un psicópata manual y además un tipo criado en la moralidad pero no es un psicópata todo el tiempo y con todas las personas eso solo existe en las muy malas novelas y en las muy malas películas de psicópatas eso son ya aberraciones psiquiátricas Fortunato no siente ninguna empatía por los que mata y tiene sus razones para hacerlo pero está tiene una emocionalidad absolutamente abierta disponible y activada para Claudita para la literatura para su amigo Fernández para el cine y eso es lo que hace que también nos agarre de la mano y nos lleve por un paseo creo que intelectualmente atractivo las dificultades que supone intentar chingarte las claves de un género también te dan muchas libertades a cambio ¿no? Te las quita pero te las da y entonces establece una dialéctica muy graciosa en ese sentido y yo creo que esta novela lo hace yo creo que las novelas policíacas no la buena novela negra pero las novelas policíacas más comerciales crean personajes al servicio de una trama que a veces es simplemente un juego de ingenio es como mataron al señor Richardson en la biblioteca con el candelabro y vamos a ver quién lo hizo y un juego más o menos de ingenio a mí no me interesa tanto a mí me interesa la buena novela negra en cuanto es novela social y novela política siempre es una fotografía perfecta del momento en el que se escribe e insisto este libro tiene mucho de eso pero creo que tiene como he dicho antes muchas otras historias dentro de esta historia y que lo recorre una porque me estoy oyendo y me estoy sonando me estoy poniendo intensito como afortunato tiene es una novela que tiene mucho humor negro y que en el fondo es una sátira yo creo que bastante divertida de muchas cosas Pablo 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 Paco Hababa hablaba de la de la monogamia así este hombre es militante él solo Fortunato solo quiere estar con Claudita él lo dice en algún momento en la novela yo sería feliz si yo solo tuviera que salir de casa para hacer mi asesinato y volver corriendo enseguida junto a Claudita es lo que quiere llevar una vida de lo más normal pequeño burguesa con su pareja te señalo mi amor como si tú fueras Claudita pero no si ella es Claudita ni yo y entonces el tipo se elabora una tapadera que justifica sus golpes de dinero y él vive consagrado a este luego tiene una serie de de soliloquios él es inteligente porque para interpelar al lector que yo presumo inteligente tiene que ser inteligente el personaje entonces él duda él tiene sus dudas y dice bueno esto que yo hago es salvar a las ovejas de los lobos o es perpetuar la corrupción y entonces hay razones es verdad que Paco dice que en esta novela el tipo anda todo el rato dando razones de una cosa y de otra al mismo tiempo y planteándose estas decisiones pero creo que es ponerle eso delante al lector para que también tome sus decisiones ¿te has dado cuenta de que por su lado no tiene empatía con los pobres ni con los ricos ni con nadie excepto con su compañera sus socios no hay empatía posible con el Fernández pero ni le gustan puede cruzar y está hecho a propósito no sé si está hecho a propósito propósito o a propósito porque así te obligó la novela a escribirla porque el personaje necesita flotar sobre la sociedad madrileña tomar altura tomar distancia solo así puedes explicarlo 70 veces todas ellas de maneras diferentes y hacerlo endiablarmente atractivo como persona sí porque él tiene una cualidad de entomólogo de observador y por eso toma distancia sobre lo que observa sobre todo sobre su pasado y sus amigos y entonces ahí opera muy bien los rasgos de la psicopatía de Fortunato el toma sin distancia de hecho esto me gustaría aclarar una cosa ellos que han leído la novela pero todavía se manifiestan alguna vez alguien me ha dicho oye pero este tipo es un justiciero es una idea que yo aborreco la idea de un justiciero es un tipo un Charles Bronson que tiene un concepto de valores y se dedica a poner la justicia en la sociedad no Fortunato en un mundo dominado por la precariedad laboral ha encontrado una profesión liberal con horarios muy flexibles un solo jefe y magníficamente remunerada que le permite consagrarse a vivir su amor con su hijo esa es la verdadera motivación de Fortunato y entonces desde ese punto de vista ahí hay otra crítica a la sociedad de la crítica bueno que pasa con alguien que es muy bueno en algo en una cosa no en una cosa Fortunato no tiene una ética de trabajo para cualquier otra cosa válida ni un sistema de valores que le permitiera disciplinar un trabajo regular pero es un magnífico profesionista lo que hace en este asesinato selectivo refinado de determinadas piezas defectuosas del sistema así que ahí hay otro componente de esa tira que creo que es divertir quisiera nada más preguntar Fortunato es un personaje que da para mucho muchos libros aquí tenemos bueno quien no conoce a Velasco Arán que no es un asesino pero bueno va creciendo va viendo de un libro a otro tenemos también en la literatura mexicana contemporánea al surdo Mendieta de Mendoza es otro detective y también tiene sus cariños muy arraigados también está en casa sola en la literatura de Bernardo Esquinca tenemos esta saga de personajes y quiero preguntarte Carlos si Fortunato va a crecer o se va a quedar en este Fortunato acaba en esta novela como he dicho antes yo necesito sorprenderme con lo que escribo así que mi siguiente novela Badak que será publicada por estos señores es una rinoceronta que habla y que está basada en un hecho histórico real en el siglo XVI 1583 la época del Inferio unos de estos que se iban por el mundo a descubrir gente a decirles os hemos descubierto volvieron a Castilla con un rinoceronte esto es histórico en el Ferrarón en un corral en el centro de Madrid si vais a Madrid de la Gran Vía a la Plaza del Carmen hay una calle que se llama Calle de la Abada Abada es la palabra portuguesa que viene del malayo Badak es como yo titulo mi novela que significa rinoceronte este pobre animal en la historia real estuvo penando meses allí en un corral en Madrid y el final que tuvo no es nada Disney entonces yo quería escribir como necesito sorprenderme las obsesiones de cada uno también es una aproximación al mal yo quiero escribir algo sobre la relación errónea entre el hombre y la naturaleza y en vez de irme a lo obvio que sería escribir una novela sobre la emergencia climática la polución y el consumismo digo no al siglo XVI que chingado y de paso como hace mi finoceronte que está buscando aparearse en la jungla y por tanto mea cada tanto pues yo me echo una meadita en la gloria del imperio español le doy voz a los descubiertos eso me ha ganado una gran cantidad de amigos ahora en España en los periódicos de la derecha y esa es la novela que acabo de publicar y la siguiente en la que yo estoy trabajando tampoco va de Fortunato es una novela que quiero escribir sobre un varón blanco heterosexual de 60 años y las nuevas formas de la feminidad la confusión así que no lo tuyo es destino o sea donde tomas un personaje acabas con él y está bien porque esa es la manera como elige escribir debe ser cada nueva novela una sorpresa un encuentro un hallazgo y tierra quemada después de esto nada que ni siquiera tus nietos lleguen a decir reclamo derechos de autoría como hicieron los hijos de Conan Doyle estropeando los últimos Sherlock Holmes al final jóvenes tenemos que cerrar por razones obvias que es hemos sostenido este conversatorio gracias a la magia del equipo técnico de esta librería en particular de César que ven corriendo un lado a otro porque no hay luz en toda la cuadra y estamos trabajando como planta sometidos a un descenso de la tensión y el programa que se está grabando va a tener altibajos pero muchas gracias al equipo técnico de esta librería y Pablo ya está grabando lo que quieran firmar sus libros están allá y muchas gracias bueno muchísimas gracias a todos muchísimas gracias muchas 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 gracias gracias